La obra tapada en Buenavista ¿Quién se metió allá? Ah, no, ¿quién se metió allá? Ah, en la banca allá Ah, se fue la carretera allá, claro, marica Se fue la carretera, güey Ah, se fue la carretera, papá Ahora ahí quedamos incomunicados Miren esa bella belleza ¿No? Ah, no, ¿qué me pasó? Ah, no, ¿qué teosi la carretera? Ah, no, ¿qué teosi la carretera? ¿Casi se metió en todo el ácido? ¿Cuedan bien? Ah, en fin, ¿qué me hay que hacer? No, ya que traes a penas, ¿y lees a ir manej? Ah, ¿qué? aquí está bien blanito por parte el huevo mi calincha va agranda y caiga morrón si suele empezar más ah, pues ya se ha quedado que este huequito siempre se ha hecho lo que está aquí ah, pero esta entiendo, aquí estamos al medio ah, pero esta el huequito es un huevo grande que mi caliente bueno, esta es el huequito no, ya vayamos a ver ah, no, no estoy unisando a la cruz ah, no, no estoy unisando a la cruz a ella no, no estoy unisando a la cruz a ella ¡Gracias por ver el video!